Ante todo, quiero daros las gracias por formar parte de la misión de la Iglesia por ser Iglesia que evangeliza El reto es nada menos que ser Evangelio vivo Cristo llena el corazón y cambia la vida Está vivo Nuestro Señor está vivo Dialoga con nosotros Nos invita a acompañarlo Por eso el mundo digital debe estar incorporado a Cristo ¿Sabéis qué es lo que nos une? El amor El amor Yo os envío, dice Jesús Yo os envío Nosotros, cada uno de nosotros Somos la respuesta de Dios Evangelizar en, Él y desde el mundo digital Este es vuestro hermoso reto Transmitir a Cristo en el mundo digital Dejaos impulsar por el Espíritu Santo Y sentid siempre nuestro respaldo y nuestro apoyo Adelante, adelante Y esta es la nuestra oferta del nuestro cuore De la nuestra misión Acoge su intercesión por nosotros Mira sobre todo a los pobres Y a quienes Él amó y ayudó No podemos sotterrar I doni dell'era digitale Per questo Non possiamo Comportarci Come l'uomo Che sotterra I talenti Dobbiamo Al contrario Metterli A frutto Oggi Più che mai È tempo Per la Chiesa Di uscire Dalle sue mura Di non pensare In modo statico Ma dinamico È tempo Di costruire La comunione Attraverso tutti gli strumenti della comunicazione Di inventare sempre nuovi modi di collaborazione Questo è il sinodo Camminare insieme Progetare insieme Sono muchos los que necesitan Entrar en il reino di Dio E si gana il tonne Dianan chongnion del qua Giorio Grazie Por que De una forma Muy concreta Muy práctica Podemos ser Y hacer iglesia Junto con personas De todo el mundo Grazie Por reunirnos hoy Como familia Como hermanos En esta misión Concedernos Un oído Atento And that your church May be united Around you Aiutaci Ad alimentare Il sogno Di essere Chiesa digitale Insieme Ai nostri pastori E che nunca Nus falchi Un vino D'alegria In nostra Atividade Missionaria Madre Del Evangelio Viviente Manantial Di alegría Para los Pequeños Ruega Por nosotros Siate Forti Forti Coragiosi In la misión Siate Paciente E perseverante Nel momento Difícil Estas Continuen Dreaming Together Vayan Vayan Anunciar Al Señor Vayan Hasta los Confines De la tierra Nel momento Vayan La nhà La Vayan